Un supuesto jefe de pandilla que opera en Delicias de Concepción y reclamado por la justicia por asesinato fue capturado en las últimas horas. En el caserío Los Venturas, cantón El Volcán del municipio de Delicias de Concepción, fue detenido este señor, el nombre es José Joel Pérez Or, de 25 años de edad, un residente en la misma dirección donde fue la detención, miembro activo de la AMS, alias El Mazacuate. Este joven fue detenido por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Cándido Díaz Argueta, de 26 años de edad. El hecho también ocurrió el día 17 de mayo de 2014, en la misma dirección donde fue detenido el sujeto. Esta detención fue realizada por orden judicial, girada por el juez de paz de Delicias de Concepción. Ya fue puesto a la orden del Tribunal de Instrucción de aquí de Ocicala este día. El Mazacuata está siendo, por lógica, procesado por este delito agravado que se le imputa. El Mazacuata es el alias de este reo que era reclamado por la justicia por el delito de homicidio ocurrido el año pasado en el lugar donde fue capturado. Se entiende que sí pertenece a una clica de la zona de Delicias y parte del volcán, que también es un cantón de la zona de Delicias, donde supuestamente operan estos sujetos como parte de las clicas que se mantienen ahí en la zona de Delicias. Asimismo dijo el vocero policial que ayer la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo realizó una requisa en el penal de Gotera, donde decomisaron droga y teléfonos celulares. Fíjese que sí, ayer el personal de la Humo hizo una requisa. Tengo entendido que encontraron objetos, ¿verdad?, de drogas y celulares, pero no tengo el dato exacto de cuántos vuelos he encontrado, pero sí se encontraron objetos ilícitos. Bueno, sí, hay que seguir haciendo ajustes, ¿verdad?, en el sistema al efecto de que este tipo de objetos, pues no sean ingresados a los centros penales. Igual, acuérdate que es un esfuerzo de todas las instituciones de seguridad pública. Entonces, en eso se está trabajando, a medida que con el tiempo esto vaya reduciendo, que ya no sea muy significativo, digamos en este caso, que sean ingresando objetos a los centros penales, a modo de evitar que estos sigan ingresados. Los objetos y la droga encontrada en este penal da de qué hablar. Se debe dar explicaciones, puesto que, cuando trasladaron a los reos provenientes de Izalco, todos llegaron en ropas menores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.